Estamos celebrando el Día del Animal en el Parque del Bicentenario junto al Sindicato de Trabajadores Caninos. Hemos armado una jornada hermosa por el Día del Animal donde contamos con pelucaría canina, dog dancing, impresión de chapitas, pañuelitos, vacunación, desparasitación, pintura para los chicos. Es prioridad del Intendente Juan Andriotti estar haciendo en todo el municipio que sea cada vez más verde, más deportivo, con una mirada al medio ambiente y que podamos compartir con nuestras mascotas en los diferentes lugares del municipio. Vamos a seguir con estas gentiones por todas las plazas del distrito y también capacitando en los colegios. Les deseamos feliz Día del Animal a todas nuestras mascotas. Desde el Sindicato de Trabajadores Caninos peleamos porque paseadores, peluqueros, administradores caninos podamos tener derechos laborales, pero además hacemos un montón de actividades para concientizar el cuidado y el bienestar animal que necesitan todos los perros y gatos de nuestro país. Más de 30 millones de perros y gatos hay en Argentina. Somos el país más third friendly del mundo y necesitamos municipios, gobernaciones y un país entero que entienda la problemática que tienen nuestros perros y nuestros gatos y la verdad que felicitamos al municipio por ser pioneros en esta campaña de difusión de derechos animales.